Ante los fieles y peregrinos congregados este 13 de octubre en la Plaza de San Pedro para la Oración del Ángelus, el Papa Francisco reflexionó sobre el Evangelio del Día y aseguró que la verdadera riqueza no son los bienes de este mundo, sino que es ser amados por Dios y aprender a amar como Él. Al finalizar su reflexión, el Santo Padre reiteró su firme llamado por la paz en Medio Oriente y un cese al fuego inmediato en Ucrania. También pidió no olvidar al pueblo de Haití que enfrenta situaciones de violencia y pidió unirse a la iniciativa Un Millón de Niños Reza el Rosario. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. El Evangelio de la liturgia de este día nos habla de un hombre rico que corre al encuentro de Jesús y le pregunta, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús lo invita a dejar todo y a seguirlo. Pero aquel entristecido se va. ¿Por qué dice el texto? De hecho poseía muchos bienes. Y cuesta dejarlo todo. Podemos ver los dos movimientos de este hombre. Al principio corre para ir con Jesús. Al final, sin embargo, se va entristecido. Se va triste. Primero corre al encuentro y luego se va. Detengámonos en esto. Ante todo, este hombre va con Jesús corriendo. Es como si algo en su corazón lo impulsara. En efecto, a pesar de tener tantas riquezas, está insatisfecho. Lleva dentro una inquietud. Está en busca de una vida más plena. Como hacen a menudo los enfermos y los endemoniados. En el Evangelio se ve. Se lanza a los pies del Maestro. Es rico, sin embargo, necesita ser sanado. Es rico, pero necesita ser sanado. Jesús lo mira con amor. Luego le propone una terapia. vender todo lo que tiene, darlo a los pobres y seguirlo. Pero en este punto, llega una conclusión inesperada. Este hombre pone cara triste y se va. Tan grande e impetuoso ha sido el deseo de encontrar Jesús como fría y rápida su despedida de él. También nosotros, hermanos y hermanas, llevamos en el corazón una necesidad irreprimible de felicidad y de una vida llena de sentido. Sin embargo, podemos caer en la ilusión de pensar que la respuesta se encuentra en poseer cosas materiales y en las seguridades terrenas. Jesús, en cambio, quiere llevarnos a la verdad de nuestros deseos y hacernos descubrir que, en realidad, el bien que anhelamos es Dios mismo. Su amor por nosotros y la vida eterna que Él y sólo Él puede darnos. La verdadera riqueza es ser mirados con amor por el Señor. Esta es una gran riqueza. Y como hace Jesús con aquel hombre, lo mira con amor y amarnos entre nosotros, haciendo de nuestra vida un don para los demás. Hermanos y hermanas, por eso Jesús nos invita a arriesgarnos, a amar, vender todo para darlo a los pobres. ¿Qué significa? Significa despojarnos de nosotros mismos, de nuestras falsas seguridades, prestando atención a quien está necesitado y compartiendo nuestros bienes, no sólo las cosas, sino lo que somos, nuestros talentos, nuestra amistad, nuestro tiempo, etc. Hermanos y hermanas, aquel hombre rico no quiso arriesgarse. ¿Arriesgar qué? No quiso arriesgarse a amar y se fue con el rostro triste. Y nosotros preguntémonos, ¿a qué está pegado nuestro corazón? ¿Cómo saciamos nuestra hambre de vida y de felicidad? ¿Sabemos compartir con el que es pobre, con quien está en dificultad, o necesita un poco de escucha, que necesita una sonrisa, una palabra que lo ayude a reencontrar esperanza, o que necesita que lo escuchen? Recordemos esto, la verdadera riqueza no son los bienes de este mundo, la verdadera riqueza es ser amados por Dios y aprender a amar como Él. Y ahora pidamos la intercesión de la Virgen María para que nos ayude a descubrir en Jesús el tesoro de la vida. Queridos hermanos y hermanas, sigo con preocupación lo que está ocurriendo en Medio Oriente y pido una vez más un inmediato cese al fuego en todos los frentes que se recorran las vías de la diplomacia y del diálogo para obtener la paz. Estoy cerca de todas las poblaciones afectadas en Palestina en Israel en el Líbano donde pido que se respete a las fuerzas de paz de las Naciones Unidas pido por todas las víctimas por los desplazados por los rehenes que espero sean liberados de inmediato y espero que este gran sufrimiento inútil engendrado por el odio y la venganza termine pronto hermanos y hermanas la guerra es una ilusión es una derrota nunca traerá la paz nunca traerá la seguridad es una derrota para todos sobre todo para quien se cree invencible deténganse por favor dirijo mi llamado para que no se deje a los ucranianos morir de frío que cesen los ataques aéreos contra la población civil que es siempre la más afectada basta basta de matar inocentes sigo la dramática situación en Haití donde continúa la violencia contra la población forzada a huir de sus casas en busca de seguridad en otros lugares dentro y fuera del país no olvidemos nunca a nuestros hermanos y hermanas haitianos pido a todos que oren para que cese toda forma de violencia y con el compromiso de la comunidad internacional se siga trabajando para construir la paz y la reconciliación en el país defendiendo siempre la dignidad y los derechos de todos el próximo viernes 18 de octubre la fundación ayuda a la iglesia necesitada promueve la iniciativa un millón de niños reza el rosario por la paz en el mundo gracias a todos los niños y las niñas que participan nos unimos a ellos y encomendamos a la intercesión de la virgen de quien hoy es el aniversario de su última aparición en fátima encomendamos a la intercesión de la virgen a la martirizada ucrania miánmar sudán y los demás pueblos que padecen por la guerra y toda forma de violencia y de miseria las que se las y la libertad con una libertad de su parte y las que se les puede ¡es un millón! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Gracias.